En rueda de prensa, la Caja de Compensación Familiar de Barranco Bermeja, Cafaba, respondió a los medios de comunicación sobre algunas dudas y denuncias por la comunidad, entre ellas las presuntas firmas en documentos de la entidad por el exdirector de la Caja, el doctor Nilsson Salcedo, después de haber fallecido. Este tema es muy sensible y como directora de la Caja ya instauré las denuncias pertinentes y actualmente ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, quien es el área competente para definir esta situación. Asimismo dio a conocer los programas sociales que se vienen ejecutando dentro de la Caja de Compensación de Cafaba para los niños y niñas de la región. Este importante programa son más de 3.400 niños beneficiados, donde se van a beneficiar con unas tablas, un recurso tecnológico muy valioso en esta situación de pandemia, el tema de ración alimentaria, cartillas pedagógicas, que es importante también decir que además de este programa también vamos a atender la población discapacitada, adulto mayor, escuelas de formación deportiva y artística. En ella despejó las dudas de cómo acceder a las tablas o kits sobre los beneficios de los afiliados. Este tema es una excepción a la regla general, que es el beneficio a los afiliados. Estos recursos se dirigen hacia la población vulnerable, hacia niños, sinvenizados. Entonces el trabajo se hace con la Secretaría de Educación, ellas nos ayudan con la cobertura y se realiza el seguimiento. ¿Qué hace el municipio? Pues nos apoya en la cobertura. Nosotros ponemos más de 4.700 millones de pesos para la ejecución de este programa. Con más de 10 millones serán evaluados también en los proyectos de infraestructura física, entre otros programas de la Caja de Compensación Familiar CAFABA.